Un poquito de esta contienda en la isla como también aquí en los Estados Unidos y vamos a ver un punto de vista pues, pero desde un analista político, es por eso que hacemos contacto con el licenciado José Enrico Valenzuela para que nos hable de lo que está ocurriendo tanto en la isla como acá. Buenas tardes, abogado, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el público que nos está viendo a través de Noticias Ya Orlando, Univisión Orlando. Saludos. Oiga, abogado, en este momento en Puerto Rico es histórico porque es la primera vez que cinco partidos y un candidato independiente se enfrentan para la gobernación, pero hasta cierto punto esto puede estar afectando porque ningún candidato que gane va a ganar con el porcentaje que se ganaba en el pasado y el que gane va a ganar con un porciento bien bajo. Correcto, lo cual crea también la controversia de si en efecto hubo una mayoría para escoger a ese gobernante y eso pues ciertamente la realidad es que matemáticamente no va a poder haber, no va a poder ver una mayoría de 51 por ciento en ninguna de las situaciones. Y eso pues obliga a que la Cámara y Senado en la composición que vaya a realizarse cuando se termine esta elección sea una bien complicada y que obligue también a las partes a crear alianzas o coaliciones para poder aprobar proyectos de ley presentados por la rama ejecutiva, entiéndose la política pública que presente el gobernador que gane. Así que esto pues ciertamente yo creo que es algo insólito para Puerto Rico, algo positivo, algo que por primera vez ocurre en la democracia puertorriqueña. Así que por esa razón se auguran cambios sustanciales en la composición del gobierno de Puerto Rico. Vamos a pasar ahora a los Estados Unidos. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? ¿Qué va a pasar lo del 2016 donde Hillary ganó el voto popular pero perdió la presidencia y la ganó Donald Trump? ¿O lo que ocurrió en 1992 donde Bill Clinton barrió y obtuvo la mayor cantidad de votos tanto popular como también en el colegio electoral perdiendo el estado de la Florida? Me parece que tanto el voto popular como el voto por colegio electoral que necesitan 270 votos para el colegio electoral, el que prevalezca como presidente. Si continúa este movimiento masivo de votantes a las urnas antes de que cierren los colegios, eso ilustra de que el ex vicepresidente Joe Biden pudiera ser victorioso. Todo depende de la cantidad de votantes, si se sostiene este número de personas que no han salido a votar, sobre todo los que son latinos y las minorías, entiéndose otras personas que también están inscritas para poder votar y son hábiles para ello. Así que todo depende del movimiento de electores que todavía tienen su obligación de salir a votar con obviamente el distanciamiento social y cumpliendo su labor ciudadana. Gracias abogado por haber estado con nosotros aquí en Edición Digital Orlando y siempre estar cooperando con nosotros. Que tenga lindo día y muchas gracias.